Hola gente de Soy SailorPikachu17 y hoy les traigo un nuevo capítulo del gameplay de Pokémon Negro Bien, en el capítulo anterior habíamos ganado nuestra séptima medalla Y habíamos venido aquí a la torre de Duodraco Solo para entrenarnos de que N había despertado al Pokémon legendario Zekrom Y se ha ido a la liga Pokémon a desafiar a Myrto Así que ahora supongo que tenemos que ir a buscar a Recheron Digo supongo porque no me acuerdo mucho de Pokémon blanco y negro Así que bueno, y habíamos cortado aquí también porque si no Myrto nos iba a tirar dos horas contándonos aquí su vida Al igual que Cherna, así que vamos a ver, vamos a proseguir Que no acunda el pánico, lo primero es irnos de aquí Ahora lo importante no es tratar de entender lo ocurrido Sino decir qué vamos a hacer Bueno, por fin salimos de aquí de la torre de Duodraco Pero como digo aquí vamos a estar media hora más con charlas y charlas sin sentido No puedo creerlo Invocar al Pokémon legendario en nuestros días Ese Talene es el líder del equipo Plasma Ha logrado invocar al Pokémon legendario Y encima luego te manda a buscar a otro y se larga volando ¿Eh? ¿Entonces hay otro Pokémon de tipo dragón legendario? En efecto, así es El más bello de todos Ok no Bueno sí, Recheron me encanta Vamos a ver aquí, mira, Myrto Pero si es Myrto, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Saltémonos los saludos Ese relámpago cegador que ha brotado de la torre Era obra de un Pokémon con un poder suficiente como para destruir al mundo Y el chico que lo cabalgaba dice querer liberar a los Pokémon a la gente Ambas opiniones me parecen terribles y terminaría cambiando el mundo Lo convertiría en un lugar donde ya no podríamos convivir con los Pokémon Tienes razón Y no solo eso, ese Talene no se conforma con haber invocado a Secrum Por lo visto también pretende despertar a Recheron En efecto, según la leyenda, Secrum desató sus rayos Y con ayuda de otro Pokémon redujo a cenizas la antigua Esteselia en un instante ¿Ene lo sabe? ¿Y aún así quiere invocar a ambos? ¿Eh? ¿Qué? ¿En serio quiere invocar a unos Pokémon tan poderosos? Pues está... Eh, bueno, no sé qué pasó, a veces me resbaló el botón Era una chiquilla encantadora, pero dudo que pudiera ser rival Para esos Pokémon Por algo son legendarios No es por seguirle la corriente a N Pero eso que dice de buscar al dragón No sería mala idea, encontrar el orbe Si N consigue invocar a ambos, sí estaremos perdidos Y después de haber recorrido toda Teselia, tengo una corazonada Iremos al castillo ancestral Lita, chicos, en marcha Bien Bien, nos dejaré esa tarea a vosotros Yo investigaré el interior de la torre a ver si descubro algo interesante ¿Te acompaño? Bueno, por fin ya me podré mover, ¿verdad? Ahora me doy cuenta Quiero ser fuerte para poder ayudar a los Pokémon O a quien haga falta En momentos como este Además, son los Pokémon quienes me dan fuerza Vamos campeón, no perdamos tiempo Oh, se quería hacer el pro aquí, Cheren Igual eres un noob, Cheren Oh, y tú también me vas a hablar, ¿verdad? Sí que está fea la cosa, Lita Estoy que no sé qué hacer Tú vas a ir al castillo ancestral, ¿verdad? Está al final de la zona desierto Junto a la ruta 4 Eh, sí, ya lo sabía, sí Voy a subir en la bici Para ir rapidito Eh, ¿me equipo cómo está? Bueno, Samro es el único que está casi en la mierda Eh, tengo que ir a la zona desierto Para eso necesito sacar a Hera de la caja Primero ya curarme, por supuesto Bueno, creo que vamos a hacer hoy únicamente No sé si damos el castillo ancestral completo Porque tengo que adelantar muchos vídeos Así que el capítulo hoy seguramente va a ser cortito Así que a ver Voy a dejar a... Mierda No, espera que los tengo que... No, no es cierto Espera, vamos a ver Voy a dejar a Samrood Aquí Eh, voy a sacar a Hera Sí, sé que tenía que haber puesto mover, pero bueno Después, acabo de recordar que Hay un enfermero en la zona desierto Que me puede cubrir más rápido Así no pierdo tiempo Así que bueno, vamos a hacer esto rapidito Después ya allí en la zona desierto Me fijo qué objetos tiene cada uno Se los cambia, etcétera, etcétera Me voy a activar el... Ah, FAQ, ¿para qué activo el Saori? Vamos a volar con Hera a la zona desierto Bueno, vamos a tener que volar a... A ver, la zona desierto es esto Así que vamos a tener que volar aquí a Ciudad Mayólica Dejar a Hera en la caja Sacar a Samrood Y dirigirnos rápido al Castillo Ancestral No recuerdo qué tan largo es, pero bueno Como ya, vamos a hacer únicamente el Castillo Ancestral hoy, sí Vamos a entrar a cambiar a Hera por Samrood Quizás tendría que haber conseguido un Pokémon que aprenda a vuelo Pero bueno, el equipo ya... Dudo que sufra modificaciones Mover De paso Samrood alejarla en la caja, ya se cura él solito Ahí Bien, vamos a ir a la zona desierto ahora Vamos a ver repelentes Voy a ver si tengo A mano Vamos a ver Repelentes, 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 repelentes ¿Dónde están los repelentes? Aquí están Quiero cuatro Ya que estamos en los objetos que tiene cada uno Lampen no tiene nada A ver Cinta experto Repartir experiencia, repartir experiencia Bueno Samrood Y Lampen no van a salir a luchar Hasta que el resto esté más o menos al mismo nivel Voy a poner a Libani ahí Y bueno, voy a dejar a Crocodile Vamos a ir Crocodile ahí Por si acaso si hay una batalla doble Vamos a ir en la bici Quiero también el Saori ahí Bien, vamos a ir raudas al castillo ancestral Que está aquí en la zona desierto Vamos a ver ahora A mi mano Cuidado la arena Fac Era por aquí Si mal no recuerdo Mi mano izquierda Cuidado con la arena Lita Cuidado con la arena Te dije A ver Aquí hay un largo trecho De arena Así que vamos a ver Si puedo pasar rápido Mierda Digo, no vamos a aparecer nada aquí No, Sandal no, ya ¿Para qué? Déjame ir, asqueroso Sí, una tormenta de arena Sí, sí Sí, intimidación De Sandal Ya Ya Tranquilo, sí No comas ansias Creo que Creo que me tendría que echar el repelente Pero ya Porque si mal no recuerdo En el castillo ancestral Dentro también hay Pokémon salvajes Vamos a ver Necesito la bici Y el saurie ahí Aquí vamos a ver Aquí si mal no recuerdo Hay un enfermero Que es este Que me va a curar ¿Verdad? Sí Bien, ya está Una FAQ Ya Sí, mierda No me quería curar otra vez Pues ya he perdido mucho tiempo Sal de la arena Lita Por favor Bueno Todos los entrenadores Ya los he derrotado Cuando estuve aquí Hace un chorro de tiempo Mierda Que me meto en la arena Aquí hay Los Darmanitans estos Espera, Alita ¿Tú qué carajo vienes a hacer aquí? ¿No es ¿No es la entrada al castillo ancestral? Wow No puedo creer que me lleva Que me lleva Dead, Dead Perdón Wow No puedo creer que me lleves tanta ventaja Eres increíble, Alita Los Pokémon de la zona de cierto Me han Entretenido más de lo que me esperaba Si he logrado llegar hasta aquí Ha sido gracias a mis Pokémon Mierda se fue Mierda se fue el primero Démonos prisa Por favor Yo quiero ir sola ¿Sí? Por mi propio Por mi propio Vamos a ver Bueno Con todos Ah Me chupa Me chupa Me chupa Me chupa Me chupa Y tratar de no correr Y tratar de no correr Porque esos zanjones de arena Me van a Me van a chupar Puedo pasar ya Sí Ya puedo pasar Porque ese me decía Que no podemos pasar Oh, aquí hay uno de los siete sabios Ryoku Gechis me ha ordenado comprobar cuanto antes el alcance real de tu fuerza Demuéstreme si puedes vencer al grandioso Equipo Plasma Eh, señor Váyase a la mierda ¿Sí? Nunca va a venir a pelear usted ¿Verdad? Tiene que mandar a sus subordinados ¿Eh? He oído hablar de ti Entrenas muy duro con tu Equipo Pokémon Oh, soy famosa incluso en el Equipo Plasma No me lo puedo creer Te doy mi autógrafo después de que te reviente ¿Sí? Me puedes seguir en Twitter ¿Sí? Saca al guacho de guachok Vamos a ver Pinchazo venenoso Bueno, puya nociva ¿Mata? No Hipercolmillo Uh, eso me va a quitar mitad vida Ah, no Pensaba que me iba a quitar mitad vida Pero no Otra puya nociva Ya se va a ir para su casa Crocoroc Me quedo Puedo pegarle tanto con hierba como insecto ¿Tiene intimidación? No, tiene autoestima este Uh, hoja aguda Suficiente Y otro crocoroc me quedo Este lo voy a pegar con tijera X Este tampoco tiene Este tiene autoestima No tiene tampoco intimidación Ah, mira Tijera X Que es lo mismo Suficiente También había oído que eres muy fuerte Y ya veo que es cierto Ah, por favor Un fan aquí en el equipo plasma Vamos a ver Vamos a tirarnos por el hoyo negro Aquí hay un objeto Que es una max poción Ok Otro Eh, tú Pierde Eh, tú Pierde para que mis Pokémon Se alegre Sí, cómo no ¿Algo más? ¿Qué más quieres, eh? ¿No quieres que te vaya a hacer el mandado también? Mira, guau, aquí Este Este pretencioso aquí Eh, bueno Como es lucha Le voy a tirar puya nociva Vamos con Poison Jap A ver si lo puedo matar Cara Susto Me va a bajar la velocidad Y recordemos que el Ivani no se destaca Por tener Una buena velocidad Tiene una habilidad O una habilidad, digo Una Una naturaleza horrenda Que era neutra Por cierto Bueno, suficiente para Para Scraggy Quachok Me quedo Bueno, voy a aprovechar Hasta que no suba el Ivani Al nivel 40 No voy a cambiar a los otros Vamos con X-Scissor Hipercolmillos son más rápidos Bueno, me bajaron la velocidad Es comprensible Matas No, aquí vas a matar tú, ¿verdad? Pinche su venenoso otra vez Superdiente falla No, creo que Superdiente Es el que me deja mitad vida Lo estoy confundiendo con Con Hipercolmillos, ¿verdad? Esto sí que no me lo esperaba Pues, ¿qué quieres que te diga? Que te jodas Es lo único que te puedo decir A ver, pasa ahí con Delicadeza Aquí otro miembro del equipo Plasma Se me acaba el repelente Me voy a echar uno Pero ya Me quedan Dos Bueno, espero que me alcancen Para explorar Todo el castillo ancestral este El mundo no puede cambiar Sin dolor Bueno, eso sí te lo Bueno, sí, eso sí te lo Eso sí te lo digo que sí Porque Sin dolor no hay ganancia Bueno, esta es una chica Garbodor La basurota esta La basurota Es que si me quedo Me la juego mucho Vamos a sacar Vamos a sacar A ver a A Fraxiu Fraxiu Fraxiu, bueno Vamos a ver Esta también tiene puya no hacido Pero no voy a tirarle eso Por supuesto que no Rompe moldes Bomba lodo No me venenes Por favor, asqueroso Ah, menos mal Vamos a ir con Garra dragón Bueno, esto ya está Niebla clara Se vuelve a mis Estadísticas a la normalidad Quita poco Sí, quita poco Pero me mete crítico Y me quita aquí Me deja aquí temblando Vamos a ir con cuchilla A ver si podemos meter crítico Que mi suerte Lo dudo A ver No, que voy a meter crítico Bueno, con esta bomba de lodo Me liquida el pobre Fraxiu Pobre Fraxiu Disculpa Fraxiu Por sacarte a morir Después estoy en un Raver Vamos a ir con Emonga Vamos a ir con Akurobata Que Emonga tiene objeto Creo Bueno, pero para ese Armador asqueroso Es suficiente Está nada de subir De nivel Ay, ay, ay Que poco me gusta El dolor Eh, jódete A ver Voy a tener que dar Un Revivir Un segundito Un Revivir Que donde los tengo Ahí, Revivir Tengo siete Que si no Que si no Después se me queda Muy Anderleve Del Fraxiu Ahora ya le voy a Ahora ya le voy a quitar Repartir experiencia A Emonga Bomba de Lodo Bomba de Lodo Ay, perdón Bola Sombra Disculpen si dije Bola Sombra Eh, bomba Lodo Bola Sombra ¿Dónde está? Aquí está Bola Sombra Vamos a enseñársela Como digo A Lampent Nadie más puede Otra cosa También no voy a evolucionar Todavía a Lampent A Chandelure Voy a esperarme Un poquito más Quizás para el último Gimnasio Lo vaya a evolucionar Ahí está Olvida de Infortunio Vámonos al pozo No, 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 no Corre, Lita, corre Ok, no Te tiene que chupar Te tiene que chupar el pozo, Lita Algo oculto por aquí No A ver, el camino no lo recuerdo Así que a ver Vamos a luchar aquí Si la gente libera sus Pokémon Ya no habría vencedores ni vencidos O sea, tú porque eres mal perdedor No quieres luchar Y dices Ah, yo quiero que la gente libera los Pokémon ¿Verdad? No sabes perder Es lo que te digo Corocoroc Otro Corocoroc Vamos a ver Vamos a ir con Hoja Aguda Otro Corocoroc Por cierto Sin intimidación Qué curioso Bien, ahí está Libaniel 40 Si no llevara ningún Pokémon No podría perder Como ahora ¿Ves? Es que eres un mal perdedor No sabes perder Aquí hay un objeto Que es esto Max Revir No recuerdo No recuerdo si por aquí También me daban terremoto Es que no Lo sé Y no sé tampoco Por dónde tengo que tirarme Esta es una chica ¿Verdad? Alguien que entra Siendo un principiante No puede llegar A dominar Unos buenos Pokémon ¿Me está diciendo Noob o qué onda? Pues hija Mira, la Noob Eres tú Vamos a ir a sacar Liepar Bueno, Pokémon Débiles contra Libani Creo que me lo voy a quedar Un rato a Libani Vamos a ir con Exisor Suficiente ¿Verdad? Para Liepar Sí Vamos a ver Travish Vamos a cambiar Vamos a enviar A Emolga Ok, recordemos Que está a nada De subir de nivel Y como no tiene objeto Vamos con Acrobata Que lo matamos Fijo Sí Suficiente Para ese Travish Asqueroso Bien Emolga El 40 ¿Quiere aprender algo? No Y otro Travish Bueno, vamos a ver Si esta vez Fraxiu Puede hacer algo Porque Lo voy a mandar Contra su forma No evoluciona A ver si lo puede ganar Ahí Sale un Travish Rompe Moldes Pero creo que Si no hubiera sido Por ese crítico De niebla clara Que me hizo Lo habría liquidado Derribo Bueno, también Se va a hacer daño A él Eh, bueno No sé Que tienen con Tienen manía Con hacerle críticos Al Fraxiu Por favor Ellos me hacen crítico Me revientan Al Fraxiu Yo no puedo hacer Ni un puto crítico Bueno, está también Nada de subir el nivel Ah, no sé Qué dijo Porque Estaba en otra No, 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 no Hay un objeto 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 Un objeto Bueno, no importa Después ya fuera de cámara Vengo yo y lo recojo Y miren Por allá Aquí hay algo Ah, puedo volver Una piedra solar aquí Bueno, parece que es El camino correcto ¿Dónde Está el objeto? Aquí En este morro de arena Ah, bueno Menos mal que puedo volver Y hay una batalla doble Ahí A ver Bueno Ah, bueno Menos mal Puedo volver Ah, pero tengo que dar Toda la vuelta Ah, qué Qué caca Tengo que dar Toda la santa vuelta Ahora Si aquí es donde He conseguido Bola sombra Así que ahora Desciendo otra vez A ver Quiero ese objeto Cuidado Lita No Tengo que pasar por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí ¿Qué es esto? Más PP Ahora sí Ahora sí Podemos bajar tranquilos Supongo que después De esa batalla doble Ya viene No Bueno Qué sé yo No sé Qué tan largo será esto Hola Noobs Con los dos Tengo que hablar ¿Verdad? ¿Verdad? Combatimos por nuestro Joven señor Y por nadie más Los dos ¿Verdad? Al mismo tiempo Dime que es una batalla doble Por favor No Mierda Con lo bien que pueden haber Hecho una batalla doble Aquí Vamos a estar aquí Hasta pasado mañana Cuchillada A ver si podemos meter Crítico Si se acuerdan Hacks de mí Superdiente Si eso es lo que me deja Mita vida Liquídalo por favor Ahora iba con Hipercolmillo Bueno Me revienta Libani aquí Y el guacho Que ya está asqueroso Que esto lo vas a pagar Con sangre Lo vas a pagar Con sangre En serio Qué asco Le tengo al guacho Y al patrath Les tengo un asco Impresionante Al menos mal Que soy más rápido Pues ya no se iba Con esto Va a ser suficiente Fraccio Y al 40 ¿Quiere aprender algo? No Scraggy La pregunta es ¿A quién saco? Va a sacar a Crocoroc Que también Crocoroc Podría ir aprendiendo Algo como terremoto Pero no ¿Verdad? Intimidación Vamos a ir Como Agarrubrío No le va a hacer Muchos Con fuerza Ahí Más de mitad Vida Le quitamos Cara susto Me baja la velocidad Otra fuerza Suficiente Vamos a ver Mi señor Lo lamento muchísimo Y yo lamento muchísimo Tienen que perder tiempo Aquí con otro Cuando pueden haber hecho Aquí una batalla doble Vamos a ver Mover Me voy a poner Lampen Por si acaso En el segundo Luchando contra Esta asquerosa Ahora No habrá piedad Con quienes Se opongan A nuestras Ideas Necesito un arma Aquí Para pasar rápido Es la única solución Un arma Vamos a sacar Trovish Bueno Le voy a meter Triturar Porque no voy a Esperarme Dos turnos A que Pegue con 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 Coso Perdón Haber notado Hay un corte Muy brusco Que pasa Que justo Sonó mi teléfono De De golpe Así que bueno Vamos a ver Triturar Y voy a meter De este Mátalo Si Suficiente Cuanto llevamos Por cierto Veinticinco Minutos Bueno Creo que será Mediado El capítulo Hoy Liepar Voy a cambiar Voy a enviar A Voy a enviar A Emonga Le voy a meter Un triturar Y con eso Va a ser suficiente Ya Sorpresa Vamos a ver Otro ceder Vamos con Acróbata Que va a ser suficiente Supongo yo Si Suficiente Para ese Liepar Bueno Por fin Ya podemos Avanzar Te la Tengo Jurada Jódete Chicos Disculpen Otro corte Ahora pasa un camión De mierda Haciendo un ruido Espantoso Y no quería que Escucharan ese ruido Así que bueno Tuve que cortar Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Ya tirarnos por aquí Que yo supongo Que ya es el camino Sralfín O no sé Si aquí ya están Mirto y Gechis Y viene el noob Enhorabuena ¿Liberar los ¿Liberar los dices? ¿Te lo han pedido Los Pokémon que tienen amigos Entrenadores? ¿O lo que llamáis libertad No es más que una excusa Para cubrir Un simple robo? Mirto Mirto Ya sé que la enfermedad Arrancó de tu vida A tu compañero Pokémon Hace muchos años Y después de mandar Al alto mando Que guarda La liga Pokémon Te dedicaste A recorrer Tecelia Entera Un campeón como tú Un campeón como tú ¿Quiere ahora proteger A un mundo Donde humanos Y Pokémon convivan? El gran nene Demostrará Que es más fuerte Que cualquier campeón Y los vínculos Que este tenga Con su equipo Pokémon Y entonces Como hiciera El héroe Que construyó Tecelia Daremos la orden Junto al Pokémon Legendario Todos los Pokémon Deberán verse Libres de sus entrenadores Para tal efecto Hemos dispuesto Ya un palacio Digno del legendario Zekrom Y de nuestro señor A mi no me vencerá Por todos los entrenadores Que quieren a sus Pokémon Y todos los Pokémon Que creen en sus entrenadores Nuestro señor No alberga Al menos interés en ti Te considero un rival Al que vencer Sin ningún esfuerzo Y te has quedado aquí Solamente para decirnos eso Otro que quiere Dejarme en ridículo En absoluto Tan solo estoy Siendo considerado No quería No quería herir Más de lo necesario A todo un campeón Ciertamente Cuando un humano Se halla cara a cara Ante la desesperación Adoro Reco... Adoro regodearme Adoro regodearme Con la visión De ese precioso instante Hasta más ver Pues O sea que Estoy bajo amenaza Aquí ¿Qué vamos a hacer Ahora Mirto? Yo no tengo Otra opción Que regresar al día Pokémon Y enfrentarme a N Pero que chiste Tiene razón Me va a comer Con patatas Lo más importante Es decir ¿Qué vamos a hacer Con el orbe claro? Sea como sea Creo que deberíamos Salir de aquí Mirto Tienes razón Me empieza Me empieza a costar Respirar aquí dentro O sea que Estoy bajo amenaza Que si no lucho Contra Contra N Va a robar Los Pokémon Me dejan sin palabras Esto es imperdonable Me pregunto ¿Qué es lo que El chico S.N Se propone? ¿Acaso pretende Salir Indeme De una batalla Entre dos dragones Para así Demostrar Quien tiene razón? El video emisor Está sonando A ver ¿Quién jode? Lita 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 ¿Estás ahí? Responde ¿Lita? Ah Parece que ya tenemos línea Lita Dirígete ahora mismo Al museo de Ciudad de Esmalte Es muy urgente Así que Ya mismo ¿Entendido? Lo he oído todo Desde aquí Era la hija De Carrasco Encina ¿Verdad? Parece que es algo serio Estaré esperando En el museo De Ciudad de Esmalte Por si acaso En fin Me voy Y usa vuelo ahí ¿Me llevas también por favor perra? No ¿Qué me vas a llevar a mi verdad? Yo voy a buscar aquí Dentro otra vez No pienso creerme Que No Perdón No pienso creerme Eso de que Eso que dice Geichis Mientras tanto Tú dirígete al museo De Ciudad de Esmalte ¿Vale? Sí Pero tengo que ir a buscar A este A área Chicos voy a hacer un corte Y voy a ir al museo De Ciudad de Esmalte Para no perder tiempo Para que ustedes no estén viendo Cómo voy al centro de Pokémon Saco aérea Así que Nos vemos en un instante Bien chicos Ya estamos aquí en Ciudad de Esmalte Así que bueno Vamos a dirigirnos ahora Al museo Al museum Bueno aquí está todo el mundo Aquí fuera Me está esperando a mí Oh La poderosa Lita Pueden llamarme Lita Sama Mirto me lo ha contado todo Lita Parece que la cosa es seria Oh aquí está Loe Tanto tiempo Loe ¿Y esto? Una joda Pues Una piedra antigua Que he encontrado En la zona desierto Sí Eso parece Pero en realidad Es un Pokémon De tipo dragón ¿A que sí? Mmm Cuando estuve investigando Natural Duodraco Encontré otro Eh Bueno Encontré otro elemento Que databa de la misma Época que este orbe claro Sí Precisamente Lo he estado investigando Por supuesto Sí pues Menos mal que Los del equipo plasma No se fijaron en el orbe Cuando Cuando vinieron Tienes razón Al fin y al cabo Si robaban El cráneo de dragón Eh Perdón Al fin y al cabo Si robaron El cráneo de dragón Fue con la intención De resucitar Al legendario Pokémon dragón Bueno Toma esto Lita Espera un momento Lita Si te llevas el orbe claro Ten presente Que Si a mi me ocurriera algo Tendrías que Ir a luchar contra N ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que sí De acuerdo Ya has tomado tu decisión Puedes llevártelo Claro Piensa que este orbe Puede ayudarnos En caso de apuros A luchar Por un futuro verdadero Por nosotros Y para los Pokémon Lita Guárdalo como Como oro en paño Y me dan El orbe claro De Supuestamente Vas a ir a Sheeran En un futuro Spoiler Y exactamente ¿Qué hay que hacer Para despertar Al Pokémon Pokémon de tipo dragón Con este orbe? ¿Eh? Eh Pues Esto Ya sé Podemos preguntárselo A ellos Claro Ellos lo sabrán ¿Ellos? Alita Hay que ir a Hacer llevado Hacer llevado A Ciudad Para no perder tiempo O me puede decir Lita ven Ven con tu Pokémon Tipo volador Sígueme Pero no ¿Verdad? No Tengo que ir yo a pie Claro Oh mire Claro Dice Claro Si hay alguien Que puede saberlo Es Lirio ¿Sabes dónde está Hacer la ruta La ruta 8 El puente axial Y recorremos La ruta 9 Y llegaremos A Ciudad Caolion Pues ya veremos Que hacemos En el siguiente capítulo Como digo Voy a ir a Ciudad Teja Para ir despidiendo El capítulo Me voy a quedar aquí En la puerta Del centro Pokémon Y nada Bueno chicos Vamos a ir dejando Como digo El capítulo De Pokémon Negro De hoy aquí Espero que les haya gustado Como siempre No olviden comentar Suscribirse Darle a like Y seguirme en Twitter Adiós ¡Gracias!